La boca es la puta, la boca es la puta La boca es la puta, la boca es la puta La boca es la puta, la boca es la puta, la boca es la puta La boca es la puta, la boca es la puta, la boca es la puta La boca es la puta, la boca es la puta La boca es la puta, la boca es la puta, la boca es la puta La boca es la puta, la boca es la puta, la boca es la puta La boca es la puta, la boca es la puta La boca es la puta, la boca es la puta, la boca es la puta La boca es la puta, la boca es la puta La boca es la puta, la boca es la puta, la boca es la puta Yo te compro tu amor, yo te compro tu corazón Solo dime cuánto cuándo 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 no te amo si quieres Hoch moment sé que tú no me quieres Sé que tú no creas Y me escuchas decir Que quiero a todos los momentos Solamente Quiero escuchar tu voz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dame la bracita! ¡Dame la bracita! ¡En los bracitos! ¡Arriba la bracita! ¡Eso! 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 ¡Uy una bracita! ¡Y otra bracita! ¡Uy una bracita! ¡Y otra bracita! ¡Uy una roba en el seno! ¡Oh! ¡Oy! Ay! ¡Si! ¡Eso! ¡Si ahora es el corazón! ¡Y otra bracita! ¡En la bracita! ¡En la bracita! ¡Hala! ¡Ah! ¡Bailad a los espinos! ¡Exanas a los nope�os! ¡Bailad a los espinos! ¡Eso! ¡Vamos en el centro! ¡Tú! 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 ¡Aoyos, chiquita, rojo, mamá! ¡Un abrazón arriba! ¡Un abrazón arriba! ¡Un abrazón arriba! ¡Codezones al fin, lo pasas! ¡Mirantes, amigos! ¡Buenos sabrosos! ¡La palma se arriba que la ven! ¡Y la palma se arriba que la ven! ¡Y la palma se arriba que la ven! ¡Con las palmas o ganan de mujer! ¡Vamos! 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 ¡Arriba la chelaza! ¡Arriba la chelaza! ¡Arriba la chelaza! ¡Arriba la chelaza! ¡Qué ocurre! ¡Cómo pisa! ¡Ah! ¡Ahorrocha la luz! ¡Ahorrocha la chelaza! 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 ¡Arriba 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 la chelaza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!